Hola amigos de Sport Venezuela, les habla César Sequera Ramos, me encuentro junto con Andrés Espinosa y es momento Andrés de conversar un poco de lo que es ese tema que tiene todo el mundo opinando en las redes sociales. Me refiero al caso de Jared Porter, que ahora es exgerente general de los MEX de Nueva York, que está involucrado en un caso de acoso sexual por parte de una periodista que tuvo que renunciar a ese trabajo y que denunció que el directivo envió más de 60 mensajes continuamente, incluyendo material explícito en el que aparecía desnudo a esta persona. En definitiva, los MEX de Nueva York deciden despedir este día a Jared Porter y se ha generado una serie de comentarios preguntando si los MEX tomaron la decisión correcta y te quiero preguntar precisamente sobre eso. ¿Qué piensas tú? Dame tu opinión y si crees que los MEX en definitiva tomaron o tomaron un camino correcto. ¿Cómo estás César? Un saludo para ti, un saludo para todos los amigos de Sport Venezuela que nos están escuchando, sin duda tal como mencionas, el tema del momento y no es para menos, no es para menos con la magnitud que tiene esta situación. Este tema que fue entonces dado a conocer por ESPN en un reporte en la noche de ayer y que en efecto no es para menos que tenga la gente hablando, repito, por la magnitud que tiene, por el caso de un Porter que recientemente fue nombrado como gerente general, como bien dices, de este equipo de los MEX de Nueva York, que ya por sí venía dando mucho de qué hablar, pero por cosas totalmente diferentes, por cosas deportivas y cosas muy buenas, sobre todo para su fanaticada, como el hecho de que tiene un nuevo propietario, un propietario que ha manifestado en muchas oportunidades su deseo por invertir en el equipo y lo ha hecho, ha cumplido su palabra en tan poco tiempo. Bueno, ya está la adquisición de Francisco Lindor, la adquisición por supuesto de Carlos Carrasco, entre tantas otras, el equipo está invirtiendo, se está moviendo, están detrás de George Springer, son uno de los finalistas de acuerdo a los reportes, los más recientes reportes junto con los azulejos de Toronto, pues son uno de los finalistas para adquirir justamente los servicios de George Springer, o sea, venían dando de qué hablar por cosas muy positivas y se encuentra con este bache ahora, con la situación de Porter, que también como mencionabas ya no es el gerente general de este equipo de los MEX de Nueva York. Para responder a tu pregunta, si es una buena decisión o no de los MEX de Nueva York, yo creo que es una magnífica decisión por parte de los Mets, especialmente por esto que estamos hablando de que recientemente se implantó, se estableció una nueva directiva en este equipo de los Mets, donde por supuesto se dijo desde un inicio que el señor Steve Coghen, que es el propietario justamente de este equipo de los Mets, el nuevo propietario, que se quería hacer las cosas bien. Y eso justamente en el tuit en el que escribió el señor Coghen temprano en esta mañana, diciendo que había sido despedido Jared Porter, voy a citar rápidamente el tuit, dice, hemos terminado a Jared Porter en esta mañana, hemos despedido sus servicios. En mi rueda de prensa inicial hablé sobre la importancia de la integridad y realmente sentía que era así, dice Coghen, debería haber cero tolerancia a este tipo de comportamiento. Creo que manda el mensaje correcto Steve Coghen con eso. Muchas veces se ha hablado de propietarios y de diversas personalidades que dicen una cosa y después sus acciones terminan siendo otras completamente diferentes. En esta ocasión Coghen no solo ha estado en lo correcto, en decir voy a invertir en el equipo y ha invertido en el equipo, sino que justamente habla de eso, cero tolerancia por este tipo de actitudes. Tienes que justamente respaldar esas palabras con acciones y es lo que ha hecho en el día de hoy el propietario de los Mets de Nueva York. Yo en este momento no entiendo, te soy sincero, cómo puede haber personas que cuestionan si estuvo bien o si no estuvo bien despedir a Jared Porter. Su actitud descrita a la perfección en este extraordinario reportaje de ESPN es tal cual la actitud o el desempeño de un stalker, el desempeño de un acosador de máximo nivel. Estamos hablando, bien decías tú, más de 60 fotos que le enviaron a esta periodista extranjera que justamente había llegado a los Estados Unidos a cubrir las grandes ligas. Después de que esta periodista dejó de responderle a Porter justamente, continuó el acoso, continuó enviándole mensajes, continuó enviándole fotos, diciéndole que por qué no le respondía, citándola en varios lugares, en diferentes ciudades, y después mandando las fotos que como tú bien dices, fotos explícitas, que fueron desde empezar a tomarle fotos a su pantalón hasta por supuesto contenido mucho más explícito. Cuando lo contactó ESPN inicialmente a Porter, él dice que si bien admitió justamente los mensajes, admitió el comunicado con esta periodista, señala a él que las fotos que le envió revelando más de lo que debía, según él, esas fotos, si bien sí las envió él, las fotos como tal no son de él, no es ESPN el que está mostrando, ni nada por el estilo, sino que él dice que tomó esas fotos del internet y las mandó como una especie de broma, algo que es un argumento totalmente ridículo, porque de verdad que la actitud como tal de Porter, todo lo que mostró, todo lo que fue descrito en este reportaje, simplemente lo dejan como un depravado sexual, como una persona que sin duda alguna, es un riesgo de que sea un acosador y que esa situación pudo haber llegado a mucho más, que afortunadamente no fue así, cabe destacar que eso ocurrió en el 2016, mucha gente se basa en eso, se basa en eso, pero eso pasó hace cinco años, ¿por qué tienen que tomar secciones ahora? En algún momento tiene que llegar el castigo, y el castigo llegó ahora, creo que no hay ninguna forma en la que eso no esté bien y en la que los mete Nueva York, queden mal parados acá, hubiese quedado mal parado el equipo de Nueva York, si después de que dicen que tienen cero tolerancia para este tipo de cosas, permiten que un ejecutivo de alto nivel, como es el caso de Porter, en este equipo, permanezca cumpliendo sus funciones en la organización sin mayores consecuencias, no sé qué opinas tú al respecto. Es que es así, Andrés, yo comparto contigo, y he tenido la oportunidad de ingresar para ir planteando opiniones, logré ingresar a un foro donde hablan mucho y comparten personas que son aficionados de los MEX, y decían por qué tomar decisión por un error que cometió cuando militaba con los cachorros de Chicago, pero los MEX no solamente actúan en base a lo que hizo Jared Porter, sino para también evitar consecuencias que van a asumir ellos, porque si él pertenece a los MEX y él cometió un error cuando estaba con los cachorros, la consecuencia de los páganes mientras defiende los intereses de los MEX. Entonces, yo me pongo a pensar, en caso de que Stephen Cohen no tomara esa decisión, tenía que lidiar con preguntas durante toda la temporada de por qué él mantiene dentro de su oficina a una persona que tuvo tan grotescos actos, porque aquí ni tú ni yo somos jueces, pero no hace falta de que estudiemos Derecho ni que estemos ejerciendo ese tipo de cargos para opinar o para sacar una conclusión sobre semejante atrocidad, porque es una atrocidad. Y segundo, yo no veía tampoco a los MEX ni lidiando con preguntas ni campañas que podrían sabotear de movimientos feministas, y hay otra cosa que es muy importante también, Andrés, estamos hablando que seguramente dentro de los MEX de Nueva York trabajan muchas mujeres. Entonces, ¿cómo tú haces que una mujer se sienta cómoda trabajando con Jared Porter cuando tiene semejante historial? No es algo que deben lidiar ni tienen por qué hacerlo. Entonces, yo creo que los MEX toman la decisión correcta. Ahora, si el debate se traslada a que en las grandes ligas hay una doble moral, ya eso es a otra cosa que es aparte. Los MEX tenían que tomar una decisión sobre una persona que contrataron que no dijo, por supuesto, durante la entrevista que había hecho semejante cosa y que sencillamente tienen que lidiar con eso. Y ahora le toca a Porter también asumir las consecuencias de lo que hizo. Seguramente ahora las grandes ligas no lo van a contratar nuevamente y se pierde una carrera que teníamos entendido que era brillante porque nadie pone en duda los conocimientos deportivos que puede tener esta persona. brilló en el cargo directivo con Boston. Tenemos entendido que hizo su trabajo muy bien también en los cachorros y en los cascabeles de Arizona, pero lastimosamente su actividad extradeportiva le pasa factura y eso tampoco es nuevo en las grandes ligas. Vemos que le han pasado a muchos peloteros y que en este caso le sucede a un directivo. Así que yo comparto contigo, me parece que los MEX tomaron la decisión correcta que es digamos la que le va a traer menos problemas porque vamos a pasar todo el día hablando sobre los MEX y ellos lo que evitan es que se siga conversando sobre este tema. Ellos sencillamente se desligan de esta persona que cometió esta acción y que tendrá que responder él. Ya los MEX no tienen que hablar sobre esta persona porque ya no pertenece a su organización y en parte por eso es que se toman este tipo de acciones. Es importante para nosotros los periodistas y aficionados al béisbol que entendamos que un equipo es una empresa y que así como hay otras empresas que no tienen nada que ver con el deporte se manejan también el béisbol es igual. Tú tienes que cuidar lo que se habla en la opinión pública tienes que mantener tus valores y actuar en base a ellos. Imagínense que después de la rueda de prensa en el que Cohen comunica que es el nuevo propietario de los MEX y él pasa más de 10 minutos hablando sobre los valores que él no va a permitir que todo tipo de conducta que atropelle a lo que tenga que ver con su organización y que después de semejante escándalo él mantenga trabajando ayer reporter sobre su gerencia. Entonces sería totalmente contradictorio y dejarías mal parado a una persona que está recién tomando una franquicia. Entonces yo le veo que esto es una decisión que tenía que tomarse no entiendo cómo se puede criticar y ya si hay doble moral en las grandes ligas será un tema que se tomará hoy se tocará en las próximas semanas. Y ese punto que tocas es muy interesante y me parece muy importante y digno de destacar César el tema de que como empleadas otras empleadas en la organización de los Mets de Nueva York incluso otras empleadas en Major League Baseball en general que tengan de alguna forma que estar en contacto con Porter en su cargo de gerente general o que hubiesen tenido que estar en contacto con él cuando todavía se mantenía en el cargo cómo esas personas o esas mujeres pueden tener algún tipo de tranquilidad sabiendo el historial que tiene Porter que no sabemos si se limita únicamente a este caso por ahora es lo único que sabemos sin embargo no es extraño que pueda haber alguna otra cosa porque cuando se trata de este tipo de comportamientos por lo general no salen de la nada por lo general no son algo repentino pero bueno no podemos juzgar a Porter por algo más allá de lo que realmente conocemos que es este reporte cómo se puede sentir alguna persona trabaja alguna mujer en particular trabajando con tranquilidad al lado de un individuo que tuvo una tuvo y digo tuvo porque no sabemos si al día de hoy pues él ha tenido algún tipo de ha ocurrido ha acudido a algún tipo de terapia si bien no se reporta que sea así pues no sabemos si lo habrá hecho por su cuenta en este tiempo que ha pasado pero una persona que por lo menos tuvo en un pasado no muy lejano actitudes dignas de tratamiento y dignas o correspondientes a esa de un acosador sexual cabe destacar también que ESPN no había publicado esta nota anteriormente ellos tuvieron acceso a los mensajes de Porter con esta reportera tenían acceso a esos mensajes de diciembre del 2017 sin embargo cuando ESPN estaba ya listo para publicar la historia la reportera prefirió que no fuera así porque ella en ese momento se mantenía ejerciendo su profesión y tenía miedo de que fuera a traerle consecuencias en su trabajo de que fuera a ser despedida además de que tenía miedo de que le generara algún tipo de consecuencia negativa por supuesto en su país de origen sin embargo ESPN aclara en su reporte que se mantuvieron en contacto con ella durante todos estos años y que actualmente ella ya no está ejerciendo su profesión ya no es reportera ya no está cubriendo las grandes ligas por lo cual esta reportera decidió entonces darle el visto bueno a ESPN para que finalmente pudieran publicar la historia para que pudiera salir siempre y cuando no publicaran su nombre siempre y cuando su nombre se mantuviera en el anonimato pues justamente porque a pesar de que ya no ejerce su profesión sigue teniendo algún tipo de miedo digámoslo así de que algunas consecuencias de que tenga lugar por supuesto consecuencias en su país natal que no fue revelado tampoco porque justamente como parte de ese acuerdo en el que se respeta justamente su privacidad ella dice en una frase textual mi motivación número uno para revelar este este asunto es que quiero prevenir de que esto le ocurra a alguien más fueron declaraciones que le dio esta reportera ESPN obviamente él está en una posición para ese momento todavía estaba como gerente general y ella decía obviamente él está en una posición de mucho poder y quiero prevenir que esto ocurra nuevamente otra cosa también es que nunca tuve la sensación de que él estuviera realmente arrepentido por lo que hizo así que me parece que esa frase resume perfectamente lo que sentía esa reportera o lo que siente esa reportera y por qué decidió hoy en día salir y dar a conocer esta historia como medida preventiva de que le pueda ocurrir a alguien más en el caso de Janet Porter así que me parece que todo lo que se dice por eso digo que el reportaje de ESPN es extraordinario porque aclara absolutamente todo inclusive el por qué justamente no se publicó esta noticia antes y ella también con esa frase me parece que resume todo a la perfección ya para culminar desde mi punto de vista repito no entiendo cómo hay personas que pueden dudar de que o decir que no fue justo con Porter que lo hayan despedido después de 5 años de que ocurrió esto incluso hayan dicho de que no pasó a mayores o sea de verdad que no tiene que respetar opiniones pero hay ciertas opiniones que me parece que dejan mucho que desear este tipo de actitud repetimos una vez más es digna de un acosador sexual de una persona con serios serios problemas que necesitan tratamiento y esperemos que Porter indiferentemente de si siga o no en el béisbol a futuro se trate este tema logre ir a terapia si no lo ha hecho todavía porque son cosas sumamente peligrosas y que te dejan pensando incluso futuro Porter si tiene familia o si la tiene actualmente no lo sé si tiene niños en definitiva se deja la puerta abierta para que ocurran muchas cosas realmente horribles o que uno puede imaginarse cosas horribles que esperamos que realmente nunca se concreten pero creo que la actitud de los Mets es la correcta es una nueva organización quieren empezar con una cara fresca fresca y con una cara fresca y positiva por supuesto enviando el mensaje positivo no solo en el terreno no solo de cómo se dirige un equipo sino también de integridad que es sumamente importante eso quiere Steve Cohen es lo que ha demostrado y es lo que consigue con el despido justamente de Porter que puede ser muy bueno en su trabajo como también mencionaba César pero nada justifica este tipo de acciones y no se puede permitir que cosas que tú hagas fuera del terreno se mantengan fuera del terreno cuando son de esta magnitud tienes que pagar y es lo que le está tocando en este momento le llegaron los recibos ya a Jared Porter por ese tipo de cochinadas que hizo en su momento es así Andrés y ya para ir dando mi conclusión yo creo que no podemos condenar a una persona que decidió hacer silencio por miedo estamos hablando de una reportera que como bien indica el reportaje estaba iniciando en el periodismo del béisbol de las grandes ligas y ella bueno quizás por temor a su trabajo o porque no se le cerraran más puertas o estar en un país diferente o no marejar el idioma decidió hacer silencio pero por miedo y eso no se le puede culpar por eso yo creo que si una persona en este caso que lamentablemente millones de mujeres viven situaciones similares y deciden callarse para evitarse problemas mayores yo creo que eso es lo que hay que derrumbar que las personas se sientan lo suficientemente protegidas para denunciar este tipo de conductas que son totalmente asquerosas y comparto contigo en ese punto y eso también es parte del trabajo del periodista mandar mensajes tener comunicación con directivos porque es la única forma que tú tienes de recibir información oficial por así decirlo entonces ya obviamente inició ese contacto con una persona que tenía un puesto importante dentro de los cachorros de Chicago y sencillamente fue Porter el que desvió todo y convirtió esa comunicación en algo completamente inoportuno entonces ese es todo de momento vamos a ver si eso trae más implicaciones para los MECS más allá de que la decisión de despedirlo es para que ellos ya no se vinculen con él pero llama la atención de ver si van a tener un nuevo gerente general o si esto tendrá algún tipo de impacto en futuras negociaciones con algunos peloteros pero será información que vamos a estar pendientes los invitamos a todos que estén atentos a Sport Venezuela en todas sus redes sociales y en nuestra página para enterarse de lo mejor de la información de las grandes ligas y en nuestra página